El Cacique de la Junta En la novela de Marbel Porque estaba colaborando a una amiga Que trabajaba con extras Me dijeron que presentara el casting Y en ese momento lo presenté Fue a nivel nacional y me lo gané He tenido la oportunidad de participar Como en siete producciones de RCN No me nada, quien sabe Cogí por ahí uno de esos virus que andan en el ambiente Me ha hecho sentir bastante mal estos días Sus largas jornadas en el set Las alterna con sus estudios de comunicación social Y periodismo en el Politécnico Gran Colombiano Entré a estudiar en la universidad Hace cuatro años aproximadamente Inicie mi carrera en la jornada nocturna Porque obviamente me tocaba alternarlo Con mi trabajo Que era durante todo el día Y pues fue con mucho sacrificio Pero finalmente lo va a lograr Durante su visita al Poli Laura le envió un mensaje a todos los Gran Colombianos Los invito a que no abandonen sus carreras Porque sé que muchos empiezan y se desmotivan Pero traten siempre de encontrar un motivo Y ese motivo no es más A tener mejores oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!